Hola, soy Mai, os invito a hacer un rato una clase de yoga conmigo. Pasad. Hoy vamos a trabajar vasistasana. ¿Qué es vasistasana? Bueno, pues en pocos minutos sabréis qué es. Es una plancha lateral, os resumo, os anticipo ese contenido. En las clases previas habíamos visto dos tipos de calentamiento basándonos en el saludo al sol, de tal manera que podíamos ejercitar nuestros cuerpos de una manera más sencilla, más adaptada, y luego hicimos una evolución del saludo al sol un poco más compleja, sentando las bases, los fundamentos de las posturas de yoga que iban a venir después. Pues hoy vamos a hacer una clase dedicada a vasistasana, a la plancha lateral. ¿Te vienes conmigo? ¡Vamos! Nuestra primera postura va a ser Jurdjastatadasana, una variante de la posición de la montaña. En algunos linajes se la conoce como la palmera. Vamos a empezar a calentar toda esta zona puesto que la necesitamos, necesitamos los oblicos. Os explico cómo hacerla, es muy sencillita. Ponemos las piernas fuertes, los pies los tengo juntos, haciendo una base. Los malolos están juntos, espando bien los dedos de los pies para tener un mayor apoyo. Pongo los muslos fuertes e intento crecer, despegarme del suelo, igual que en la posición de la montaña. Proyecto el esternón, activo el abdomen, y con esa base fuerte, con esa energía telúrica de la tierra, ahora, elevo los brazos buscando el cosmos, como si pudiera sentir la energía del cosmos entre los dedos. Y a partir de aquí, vamos a aladear el cuerpo, es una flexión lateral de columna. A un lado, lleva tu mente al costado, que se alargue. Piensa en tu columna más que en la cadera, es tu columna la que se tiene que mover. Tu cadera está fija, estable. Urdhahasatadasana. Seguimos creciendo, evolucionando nuestra práctica, camino de Vasistasana, con la siguiente posición, que es una adaptación a Urdhahasatadasana. Vamos a buscar un poco el equilibrio. De tal manera, que una vez que subamos los brazos, vamos a preparar una pierna, la subo, busco el equilibrio, ya sabes que es Adhna Chakra, la concentración, mirando un punto fijo. Y a partir de ahí, tengo que ladear, retar mi propio equilibrio. Y tengo que regresar a esa posición intermedia, antes de llegar al suelo. Repetimos por el otro lado, subimos como si fuéramos una estrella. Ahora, vamos a crecer primero hacia el firmamento y después ladeamos para volver a subir, retando a la gravedad, siendo como ese junco flexible que es capaz de volver a su eje. Y si hay una de las asanas más conocidas en Hatha Yoga, es Utthita Trikonasana, el triángulo, el popular triángulo. Seguimos calentando toda la parte de los laterales de nuestros cuerpos para Vasistasana. Y camino a Vasistasana, nos encontramos con el triángulo. Prepara, repasamos las instrucciones. Apertura generosa de piernas. Llevo un pie en apertura hacia un lado y el otro pie tiene que estar un poquito para adentro o al frente o para adentro, pero se tiene que girar, rotar el fémur para acompañar a esta pierna. Alargamos el cuerpo y no te importe, no insistes, no insistas si quieres llegar al suelo, ya llegarás. De hecho, podemos coger un taco. En casa puedes usar un pic de leche, por ejemplo. Para que esté más cerca, lo importante del triángulo es alargar la columna, no es llegar al suelo. Así que no nos puede agrego e intentemos llevar la mente a ese costado. Este es el primer movimiento del triángulo, intentando alargar todo este costado. Es lo que nos va a permitir llegar al suelo. Pero, subrayo, no me obceco en llegar al suelo. Lo importante es mi columna, estoy trabajando en un plano frontal. Si yo llego al suelo y llego así, estoy mal. No estoy haciendo lo que se me pide en el asana, en el ejercicio. Así que, lo haré mejor y llegaré algún día más lejos si me quedo con mi columna bien. Está rotando un poquito hacia atrás, está buscando ese plano frontal. Para eso sirve el taco, para que yo esté más cómoda y pueda trabajar mucho mejor la esencia del ejercicio. Y poco a poco, iré bajando, iré bajando, iré bajando, hasta tocar el suelo. Sin echar la cadera excesivamente hacia atrás. Del mismo modo, ya con mi apertura generosa de piernas, podrá hacer el otro lado. Primero, alargando. Es el primer movimiento, es la base del ejercicio. Intentando alargar todo este costado. Y luego, bajamos. Trabajando manipula el chakra, el chakra del fuego. Trabajando tapas, la fuerza de voluntad. Y subimos con la inspiración. Observaremos, hay diferencias entre el lado derecho o el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y a nivel de cultura, os explicaré que Manipula chakra, el chakra del fuego, en el que cubre el sistema digestivo, se divide en dos. Tenemos, está Chandra, que es un chakra secundario, que es la luna, que es femenino. Y está Surya, que significa sol. Chandra, luna, Surya, sol. Y está, en la derecha, el lado masculino. Seguimos haciendo el triángulo. Cambiamos de posición. Ahora vamos a adoptar posición de cuadrupedia. Y vamos a hacer varios ejercicios. El primero de ellos, basándonos en esa cuadrupedia, como si fuéramos hacer el gato, Mariyakyasana. Sitúo las manos debajo de los hombros, piernas están al ancho de las caderas. Y vamos a hacer el gato, en redondo, y arqueo. En redondo, y arqueo. En redondo, y arqueo. Y después, lo que vamos a hacer es girarlo. Gira. Y gira. Rota. Y rota. Y rotamos, así. Y rota, eleva tu pierna. Rota, eleva tu pierna. Vamos a por el siguiente, el siguiente trabajo. Seguimos en posición de cuadrupedia. Y vamos a abrir. Si voy a girar hacia mi izquierda, abro un poquito la pierna izquierda. Y me voy a meter por dentro. Y abro la mano. Trabajo abdominal y de oblicuos. Roto columna. Y arriba. Roto columna. Y gira tu cuerpo, buscando un poco la extensión, que es una rotación al otro lado. Giramos. Y al otro. Bien hecho. Bien. Pues después de hacer los dos lados, vamos a trabajar una plancha. Vamos a estar 30 segundos en el aire, con nuestro peso en suspensión. Adoptando la posición de cuadrupedia, vigilando bien que las muñecas estén debajo de los hombros. Subo. Si os resulta muy incómodo, podéis usar la variación de apoyar las rodillas. O incluso alternar una opción con la otra en espacios de tiempos. Un ratito así. Y un ratito así. Un ratito. Y un ratito. ¿Vale? Si hay problemas de las muñecas, también podéis usar la plancha con antebrazo. Lo importante es que bien la muñeca, el codo, tiene que estar debajo de su hombro. Cada uno tiene su opción. Bueno, continuamos nuestro trabajo haciendo una flexión lateral de cadera y columna. Para ello vamos a subir un poquito, separando las piernas del suelo y el brazo me acompaña. Bajo. Exhalo. Y bajamos. Y me separo del suelo lo justo, porque si no este hombro va a sufrir demasiado. Y el ejercicio no es de hombro. El brazo ayuda un poco, pero de donde estoy subiendo es del oblicuo. Es el que me está ayudando a subir la zona de la cintura. Se flexiona la cadera en adopción. Y hay una inclinación lateral de la columna. Pues cada vez vamos complicando un poquito más las cosas. Ahora nos vamos a la posición del travesaño, parigrasana. Y parigrasana vamos a hacerla de dos maneras. Pon el pie hacia adelante. Y estamos retando a la gravedad. Así que giro. Manteniendo como en el triángulo el plano frontal. Y trabajando este costado. Aquí en contracción excéntrica. Y aquí vuelve a su sitio de origen. Y después haremos la variante con rebotes. Iré donde tengo menos equilibrio. Y bajo al suelo, pero no lo toco. Y vuelvo a subir. Bajo exhalando. Y subo inhalando. Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo, subo. Bajo y subo. Adelante. Ahora os toca a vosotros. Pues ya estamos preparados para el siguiente trabajo. El siguiente ejercicio. Vamos a adoptar una posición cómoda. Lo importante es que el brazo. Con mi costado está dibujado un triángulo. Como veis. La mano apunta en el caso del brazo izquierdo. Pues apunta hacia la izquierda. Los deditos bien separados. Es un triángulo isósceles. La base es más pequeña que los dos lados. Hago una prueba antes de subir. Porque lo que vamos a hacer es esto. Y tengo que ver que mi hombro está encima de la muñeca. O quizá un poquito más para adentro. Porque la mano puede ir un poco para afuera. Lo que no podríamos estar es así. Ni demasiado lejos. Porque el hombro no trabaja en un lugar con estabilidad. En el lugar correcto. Así que hacemos una pequeña prueba. Verifico si mi distancia es correcta. Y hacemos un side bend. Un estiramiento lateral para preparar la sistasana. Alargo. Esta es la posición uno del ejercicio. Y después estiro. Y tengo que subir de la cintura. Para no dejarme absorber por mi peso. Porque entonces sí. Mi hombro se irá de su lugar óptimo de trabajo. Y mi muñeca va a sufrir. El que hace el trabajo. Es el oblicuo. Me empuja hacia arriba. Yo también evidentemente estoy empujando con la mano el suelo. Posición. Y vuelvo. Repito. Posición uno. Ejercicio en posición dos. Inhalo. Y vuelvo. Lo haríamos por ambos lados. Bueno. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ya hemos procurado a nuestro cuerpo. Todas las indicaciones. Lo hemos preparado. Lo hemos estimulado para hacer. Basista asana. Una asana. Que he presentado antes. Como una plancha lateral. Que se usa muchísimo. En el yoga dinámico. En los vinyasas. Es un ejercicio que entraña más dificultad. Porque estamos trabajando con el cuerpo en suspensión. Y existen multitud de variantes. Haciéndola más difícil. Más creativa. O bien. Al contrario. Facilitando el llegar a introducirse. A meterse en el asana. Bien. Pues vamos a adoptar. Si queréis. La posición del perro. Y desde el perro. Vamos a irnos a una plancha. Y esa plancha. La vamos a girar. A basista asana. Vuelvo. Coloco las manos en plancha. Y puedo girar al otro lado. Al medio. Y apoyo. Y de atrás. Otra manera de entrar en Basista asana. Sería desde la posición de antes. Del Seypen. Un poquito más. Más sencilla. Hacíamos ese Saiten. Que habíamos comentado. Y desde aquí. Podemos estirar la pierna. Le tengo que retirar un poquito. Y tantear. Si me puedo quedar aquí. Si veo que. Es demasiado para. Para mí en este momento. Yo puedo descansar. Apoyando la rodilla. Y esto me sería. Esta sería mi Basista asana. Como en la plancha. Yo puedo alternar. Unos segundos arriba. Sin rodilla apoyada. Unos segundos abajo. Hasta. Que mi cuerpo vaya aprendiendo. Mi sistema nervioso. Vaya aprendiendo. Y vaya. Ganando. Resistencia. Y técnica. Bien. Pues por último. Vamos a hacer una serie. De Basista asana. Que vamos a introducir. En futuros. Y muy próximos. Vinyasas. Series dinámicas de yoga. Vamos a intercalarla. Con. Chaturanga. Así que vamos a hacer. En plancha. Una flexión. Con. Los codos. Hacia atrás. Para trabajar. Príceps. Fortalecer. También la estantería. Dorsal. Que consistiría. Desde posición. De cuadrupedia. Nos vamos a esa plancha. Flexiono. Los codos. Vamos a flexionarlos. Dos veces. Y luego. Giro. Plancha. Uno. Dos. Y giro. Y si me cuesta mucho. Recordad. La opción de las rodillas. Es tan válida como la otra. Uno. Preparación. Lacha duranga. Dos. Y giro. Y uno. Y dos. Y giro. Podríamos incluso hasta mezclar. Uno. Dos. Y si veo que aquí. Si puedo hacerlo. Me quedo ahí. Pues muchísimas gracias. Por haberme acompañado. En esta clase de yoga. Que he preparado. Especialmente. Para vosotros. Para vuestra forma física. Para vuestra mente. Y vuestro espíritu. Una sesión retadora. Trabajando manipula. Chakra bastante. Y tapas. La fuerza de voluntad. Ese chakra del fuego manipula. Que nos de energía. Y vamos a terminar. Como Dios manda. Posición de sabasana. Túmbate. Relájate. Tápate. Si tienes algo de frío. Y quédate unos minutos. Focalizando tu mente en la respiración. Intentando inhalar. Intentando inhalar. En cuatro tiempos. Y exhalar. Lentamente. En ocho. Soltando. Lo que te sobra. Lo que ya ha cumplido tu propósito. Inhala. Vitalidad. Y exhala. Elimina. Lo que ya no sirve. Le Paz. Le Paz. Lo que ya no sirve. Y exhala.